hola hola yo soy selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi video creo que me estoy ahumando mi bella gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como saben me encuentro en el campo y ando tratando de mostrarles todo lo que puedo porque la verdad que el tiempo pasa súper rápido y hoy vamos a tener la dicha de darle un pequeño recorrido acerca de alrededor de la casa de mi abuela y también vamos a estar platicando un poquito con ella y que les puedo decir acá está la casa de mi abuela entonces estoy atraso de la casa de mi abuela y una señora miren saber quién es esa señora hola señora es muda la señora abuela que me estoy ahumando cabal me vine a poner aquí donde está el humo saliendo de la cocina bueno vamos a ir a dar un pequeño recorrido para que ustedes vean cómo está actualmente todo por aquí y también pues presentará mi abuela porque no acabo de entrar se fijan en el palo de marañón o sea la casa de mi abuela está aquí entonces aquí está la entrada allá está la casa de mi mamá y el palo de marañón está aquí entonces miren aquí limones que por cierto veo que hasta se están arruinando pero lo que me impresionó fue ver que mi abuela a pesar de la edad que tiene no ha cambiado cuando yo les digo a pesar de la edad me refiero que ya está mayor que cabe recalcar que a pesar que ya está mayor tiene una buenísima energía una vibra muy bonita y es de las personas que a las 5 o 6 de la mañana ya está levantada ay hoy ya se ha querido una cera en aquellos tiempos lo que les quiero mostrar es lo siguiente que tiene súper barribita la casa desde la entrada o sea estamos hablando que ya es parte de cafetal y tiene barrido me dice que hasta el chiquero o sea el chiquero es la casa de las gallinas hasta le ha limpiado a las gallinas o sea no hay pupú acumulado porque a veces hay pupú acumulado pero no ahí están justamente para que ellas rasquen con todo es impresionante porque en serio se los digo o sea esta es parte del cafetal prácticamente esta es la veredita nada más donde uno camina y lo bonito es ver como tiene de barrido siempre me ha encantado de verdad la casa de mi abuela pero no es lo mismo cuando ya no está hubo un tiempo que ya no estaba y no se imaginan o sea una soledad que se siente uno dos no es lo mismo porque hasta llega un punto que tantas hojas que se veía como que la casa era abandonada de allá vengo si se fijan lo único que van a hallar es hojitas y de esta flor ya se cayó una y allá anda un niño tirando juguetes esta flor pero miren que bonitas miren que hermosas aquí hay otro palo de aguacate que por cierto siempre echa bien grande vamos a ver miren lo que les digo solo hay hojas hasta aquí está limpio todo todo ahorita ando como que si estoy supervisándole la casa pero es que en realidad no es supervisar sino que dejas de mirar huy huela grande eso 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 mi gente espérense aquí hay otro palo de aguacates y miren cuántos aguacates están buenos vean están buenos miren cuántos no vean todos esos cristo y está totalmente cargado este palo de aguacates voy a ver buscar otro ángulo ay qué bonita esta flor qué bonito la ha sembrado qué bonita ajá ahí sí ya pueden ver los aguacates todos los aguacates es que por la contraluz no se veía y también este pero este echa más grandes y yo no sé si ya se los cortaron porque no le veo siguiendo con el tour si se fijan todo sigue limpio una pelota es lo único que encontramos una pelota y capas para obviamente tapar la leña porque si no se te moja en invierno y cómo vas a juntar fuego es imposible súper bonito aquí aquí está súper bonito abuela me fui a encontrar con el paraíso de los aguacates un sinfín de aguacates es una rosa que les decía que éste tiene siempre bien limpio a pesar que ya tiene 90 años noventa va Katy que noventa tiene noventa y cinco ya le está regalando también de ella ah les quiero enseñar vean toda esta área que les ando mostrando es alrededor de la casa de mi abuela esta es una cisterna o también conocida como pila donde se agarra agua en invierno y para que no vaya a caer basura le ponen este coladores o mantas para que ayude a colarse por ejemplo aquí le ha puesto una malla y le ha puesto una manta vean qué bonito qué hermoso está súper bello miren qué hermoso aparte echa una flor amarilla qué bonita esto no lo había visto había visto nada más lo anaranjado pero que echaba una flor no según yo esta era la flor entonces cómo creen ustedes que se siente vivir en el campo les voy a hacer una toma sin nada de música simplemente les voy a dejar lo que hay alrededor y aparte el sonido de las aves en fin los los atras los 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 y La abuela trajo un guacal para poder recoger marañones para la comida. La abuela trajo un guacal para poder recoger marañones. ¿Cómo le hacen? Bueno abuela, ¿usted se anda comiendo los marañones de la gallina? Yo pensé que se los tiraba así enteros para barrer después, va muy difícil. ¿Se ahorra trabajo? Ajá. ¿A usted le gusta más en la olla? No me doy mentira. 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 A ustedes no les gustan mucho, pero no. 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 No es esta. Esta es de todo. Les gustan. Las cacaras de papa, de zanahoria. De todo, de todo. ¿Vemos si quieren pasar al otro lado? De todo. Les gusta. El maicillo, el consensado, el maicillo. Sí, entonces estos casi no comen. No, estos casi no les gustan. Ah, qué bonito el pelo para el salón de belleza. Ve, ve, tiene pelito arriba. Es que es copete y campuso. Es varón. Ah, varón. Qué bonito. Están arriba porque con la gallina le esperan que están pollos. Así como estos gusanos, ¿verdad? Sí. Ajá. Esos ya hay gusanos. Porque se arruinan por tanta agua. Porque ya está. Por agua, ¿no? Por el agua. No, porque cuando sale la cosecha, sale la cosecha en el verano. Que así son, mira. Y bien sanitos. Pero verá que va a echar otra cosecha porque es chiquito. Aquí tiran las semillas. Sí. Sí. A estas sí les gustan. A ver cuándo se salen. Bueno, al menos no se pierden el todo porque los arruinados, mi abuela va a recogerlos y se los da la gallina. Yo no voy a recoger. Yo todos los guineos. Mira aquí los guineos. Mira aquí los guineos. Vean que se han cortado así y no viene nadie para regalarlos. Vean que los ponen. Solo se los rodajellos con el cuchillo. Y les traigo una guacalada. Los rodajellos con ellos. Solo los rodajellos. Le ponen con tenedor y cuchillo también en la gallina. Cristo, encontré a la Katy. Katy, ¿con quién estás? Entonces le voy a mostrar el palo de guamita. Que es una fruta. Y les voy a mostrar el palo de marañón. Esos dos palos son los que yo me subía de niña. En este paisaje encuentras a veces muchachas como ella. Que andan buscando señal. ¿Con quién estás hablando? No sé, ni encontraste. ¿El que no encontraste? ¿A quién le ibas a escribir? O... No, señal. Sinvergüenza. Bueno, el paisaje este les quiero mostrar de antemano. Pero este es el palo de guamita. Que incluso veo que lo volaron. Y solamente les puedo decir que ya está creciendo. Les mostraré este paisaje. Es algo espectacular, de verdad. Uh, qué bello. Y Don Sol, ¿quién anda por ahí? ¿Dónde está Don Sol? Ahí está el Sol, ahí está. Ahí hay unos niños gritando. Se ponen a gritar por todo eso. Pero bueno. Por si les duelen los oídos. Voy a mostrar justamente el palo de marañón. Y voy a buscar si de repente ahí está Zamora. Se da mucho. Pero lo malo es que está en la orilla. O sea, aquí ya es el bordo. Si se fijan ahí está como un lindero, le llaman aquí. Que significa de hasta ahí alto. ¿Por qué? Porque ahí está la calle. Entonces puede ser peligroso. Si de repente uno no se fija. Qué belleza. El cielo está bien bonito. Es que, o sea, es un paisaje. Wow. Y todo lo verde, o sea, hace ver mejor. Acá veo que mi abuela ha acercado. Este es un lindero o cerco. Entonces, eso significa que no pases. Que es peligroso. Allá está la calle. Miren. Bueno. Entonces, el detalle aquí es que creo que no hay zarzamora. No, no tienen. Ahí está. No, no tiene zarzamora. Bueno. Si no hay zarzamora, está bien. Les iré a mostrar el palo de marañón. Es este. Sí. Este es el palo de marañón. Que mi abuela me contó que lo voló. Porque se le hizo demasiado grande. Y resulta que no tiene marañones. Lo volaron. Y esto que ven aquí es que está prácticamente retoñando. Es decir, volviendo a crecer. Y eso influye a que cuando ya está grande, ya eche nuevamente marañones. Ahí viene un camión. Yo antes era bien meque. Y desde por aquí, veía cuando pasaba un camión. Ah, no. Ya no se ve. Ahí hay zarzamora, si se fijan. Pero no tiene. Solamente tiene flor. Ahí está. Adiós, camión. Ahí va. Lo que lleva encima es una capa. O lona. Porque si no, se moja la gente. Porque en estos tiempos que estamos, no se sabe si va a llover. Vean. Estas hojas se duermen. Le pegas tantito y se cierren. Estoy recordándome algo bien épico para mí. Este gancho, le vamos a decir, aunque en realidad es de la misma rama del palo. O sea, es un palo, pero como que está un poquito dividido. Porque aquí, si se fijan, hay un espacio. La cuestión es que yo siempre me subía y mi mamá me regañaba. Y me decía, ya no te estés yendo a subir a ese palo. Vas a quedar trabada. Y efectivamente fue así. Quedé trabada. Cuando me bajé, porque nos subíamos por ese con mi prima Gaby. Y nos subíamos con todo. Y cuando me bajaba, normalmente venía abrazando este palo. Y me llegó a quedar trabada esa pierna. Así. Y es lo primero que me dijo mi mamá. Te vas a quedar trabada. Y entonces acá me quedó así la pierna. Y yo con esa parte así. O sea, estaba así que esto no me tapaba ni en el suelo. Y fue que Gaby rápido le fue a decir a mi mamá que yo estaba trabada. Porque no podíamos hacer nada ninguna de las dos. Y me acuerdo bien de eso. Y algo que sí les puedo decir es que yo ya sabía que... Yo estaba trabada literal así esperando y abrazada. Y esperando que mi mamá viniera para ver qué iba a hacer. Porque para mí era imposible escavarme. Y yo ya sentía que venía con el cincho, con un palo, con la chancla o con lo que fuera. Pero yo dije, ya me cayó. Cuando me ve solo me dice, Selena, por Dios. Y yo no sé cómo hizo. A estas alturas me lo he preguntado. Hizo toda la mayor fuerza de su vida. Viene y hace esto. O sea, jaló esto para que yo destrabara la pierna. ¿Cómo? No lo sé. Pero me destrae. Sí lo recuerdo muy bien. Pero bueno, son cosas que les digo. O sea, yo sé que todos tenemos historias. Sé que todos tenemos locuras que nos pasó cuando éramos pequeñitos. Cuando estábamos en la infancia, en la adolescencia. Y nos siguen pasando. A mi altura de 25 años me siguen pasando muchas cosas. Me despido de este video. La verdad que fue muy bonito contarles acerca un poco más de mí. Yo ya les había contado esto. Pero tal vez ese video fue hace 1 o 2 años ya atrás. Así que gracias por haber visto este video. Por dejar tu bonito like. Por compartirlo. Y sobre todo por dejar un comentario. Porque lo voy a estar dando. Nos vemos en el próximo video. ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!